¡Alegría! ¡Alegría! Te bailando aigala yanga de lejos te estoy diciendo espérame en el camino sabrá lo que ando queriendo ¡Vamos a ver! Y han de quemar los engaños y han de echar a buscar mi vida pero yo reviento en copla como flor de maipixinga chacarera, ñaupa, ñaupagueja como los dolores pero yo te siento nueva, nueva como mis amores para sacarle tus mieles al árbol lo golpean tanto a mi me golpea la pena será por eso que canto a donde esconde tus mieles, mieles que busco y que no hay yo quiero ser dueño del hacha por ir mediando en tu tallo ¡Eso! Ya me voy con mi guitarra total que a mi no me sobra cuando quieras encontrarme búscame junto a tus sombras chacarera, ñaupa, ñaupagueja como los dolores pero yo te siento nueva, nueva como mis amores ¡Buenas noches! ¡Vámones escondidos, Huaycondo! ¡Adentro! Me prometiste tu corazón, Paraguaycondo te llevaré Me prometiste tu corazón, Paraguaycondo te llevaré Mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser Mi ranchito junto a tu amor, tuyo siempre seré Será unido de amor, de amor, ternura y fe canciones de mi tierra, yo te cantaré La perfumada flor del humilde chañar que en la tibia mañana invita a soñar ¡Otra vez! ¡Bueno! Y los rayos del sol, filtrando en el mistol hoy tierna es esperanza, darán a mi amor ¡Que venga la segunda! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Con mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán! ¡Con mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán! ¡Con más pena no habrá dolor, sea tu sueño felicidad! ¡Con más pena no habrá dolor, sólo felicidad! ¡A la mañana oirá el trino del sorosal! ¡Y la alegre canandria te saludará! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Eduardo! ¡La brisa nos traerá como una bendición! ¡Arrullo del paloma por el callejón! ¡La última! ¡Arriba! ¡Bueno! El viento llevará, cantares de la hiel ¡Orgullo del neodulce! ¡Que me dio nacer!